Hoy, quiero confesarte, soy fanático, fanático de tu amor Desde el corazón de Bolivia, llega Sevilla Por primera vez, para fraternidad, fanáticos del folclor, Sevilla te canta, fanático soy Amor mía, tengo algo que confesar Estoy más enamorado, de ti perdido Vida mía, no tengo miedo, grita Que te amo con ella, más que a mi vida Y si alguna vez me ves llorar, no es por tristeza mi amor Es la alegría y felicidad, estar juntito a ti Y si alguna vez me ves llorar, no es por tristeza mi amor Es la alegría y felicidad, estar juntito a ti Fanático soy, fanático de tu amor Como no quererte, como no adorarte, si eres tú mi corazón Fanático soy, fanático de tu amor Como no quererte, como no adorarte, si eres tú mi corazón Ay amor, como no quererte, como no adorarte, si eres tú mi inspiración Un saludo, para gestión, un cuarto de siglo Más fanáticos que nunca Amor mía, tengo algo que confesar Estoy más enamorado, de ti perdido Vida mía, no tengo miedo, grita Que te amo con ella, más que a mi vida Y si alguna vez me ves llorar, no es por tristeza mi amor Es la alegría y felicidad, estar juntito a ti Fanático soy, fanático soy Fanático soy, fanático de tu amor Como no quererte, como no adorarte, si eres tú mi corazón Fanático soy, fanático de tu amor Como no quererte, como no adorarte, si eres tú mi corazón Fanático soy, fanático de tu amor Como no quererte, como no adorarte, si eres tú mi corazón Fanático es tú, para joder, como no adorarte, si eres tú… Gracias por ver el video.